Hola amigos, hoy hemos venido a conocer el recién inaugurado Parque Chino, se encuentra en la calle José Galvez, Cuadra 11 y Malecón Cisneros, Cuadra 2. Acá hay un parque para niños y para el fondo está el Parque Chino. En la entrada principal del parque se encuentran dos leones genuinos. El Parque Chino de Miraflores fue construido en conmemoración al Bicentenario del Perú, a sus 50 años de relaciones diplomáticas entre Perú y la República Popular de China y a sus 172 años del inicio de la migración china al Perú. Esta es la placa donde se encuentran todos los nombres de los donantes que permitieron construir este lindo parque. Estos dos faroles que en la noche alumbran la entrada del Puente Chino. Estos hermosos adornos como los leones genuinos, la pérgola, entre otros, fueron traídos desde el gigante asiático gracias a la adoración de la comunidad peruana china. El parque cuenta con un área de 1.500 metros. Ideal para que puedan venir a pasear en familia, con tu pareja o puedes traer también a tus mascotas. También tiene una laguna artificial y una pequeña cascada. Lo que le es especial al Parque Chino es que también tiene una hermosa vista al Océano Pacífico. Amigos, espero que les haya gustado mi video. Por favor, no se olviden de suscribirse a mi canal. Hace una oportunidad que Dios me los bendiga. ¡Gracias! 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 Gracias.